Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bruto. Hoy vamos a enseñar a manejar, a hacer café con esta que se llama mocha o cafetera italiana. Entonces vamos primero que todo a desarmar y conocer las partes de la cafetera italiana. Si ustedes ya viven una película que se llama Luca, yo no la vi, pero el panda sí, en esa película que es italiana, hacen café en esta cafetera italiana. Y tiene las siguientes partes. Las partes son esta que es el pedazo para el agua. Qué pena con los italianos pues tan técnico. Es el pedazo donde se echa el agua, este que es el filtro que es donde se echa el café y esa es la parte de arriba donde cae el café. Sí, es brujería. Es brujería italiana porque el agua va de abajo hacia arriba, pasa por el café y hace tinto que te queda acá de una manera magistral. ¿Qué tinto? Bruto, bruto café. Para eso entonces vamos a empezarla a hacer con una técnica que un amigo que nos encontramos nos dio amablemente y vamos a dar esta receta. Entonces vamos a empezar. Echen en el recipiente de abajo, en la base, acá, ustedes van a ver una válvula. Van a meter agua aquí, caliente, hasta el nivel de la válvula. Justo antes de la válvula paran de echar agua. Entonces, agua caliente que la tengo aquí, voy a echarla. La explicación de por qué echar agua caliente, porque normalmente echan agua fría ahí, es que el proceso, cuando se calienta el agua, puede llegar a amargar el café, mientras que si la echas ya caliente, mantiene y cuida hidratado el café. ¿Cómo me viste ahí? Que gusta pasar a ver de café. Entonces voy a echar agua caliente hasta justo antes de la válvula. Cuando tenga la válvula, voy a poner esta, que es la base, el filtro de café. Nosotros tenemos el café acá en este molino. No hace caso, pero usted como quiera que lo tenga. Café, eso sí, bruto. Muy importante que sea bruto. Entonces voy a llenar este filtro de cafecito brutico. Cafecito brutico acá. ¿Cuánto hay, Chicho? ¿Cuánto café brutico es? Café brutico que quede justo lo que necesitas acá, que es este pedazo. Mira, esto queda completamente lleno este filtro. Entonces, ay, perdón. Pones el filtro acá. Prú, que está. Y vas a poner esta parte. Obviamente, cuidado, te quemas. Acuérdate que está caliente. Vas a tapar para este fin. Ahí que, cuidado, se queman. Que quede bien tapadito. Y una vez este tapado, esta es una clave muy importante que nos enseñaron y que, pues, evidentemente... Ese fue... Ya me quemé. Echen una gotica. Una gotica de nada. Aquí adentro, una gotica de agua. En la canalita que está. Y les voy a decir para qué es esa gotica de agua. Pues, que llenen el agua, la canalética que hay. Cuando el agua termine de hervir y suba con el café, el café va a caer y no va a caer en lata caliente, sino que va a caer en esa agüita que ya está ahí y no se va a quemar. Entonces, no le va a dar sabor quemado a tu café. Todo esto es una ciencia. Definitivamente. Dicho esto, así como lo tienen, vamos a llevarlo directamente al fogón y cuando el café esté, esta parte de arriba se va a llenar de café en cafetera italiana.